La población arequipeña también participó entusiasta de este simulacro nacional de sismo. Los detalles en la siguiente nota. El sonido de las sirenas fue el inicio del simulacro de sismo de grado 8 en la escala de Richer que se realizó a nivel nacional. En el centro comercial Don Máximo, ubicado en la cuarta cuadrada de la calle Pirola, en el cercado de la ciudad de Arequipa, se registró gran despliegue de la policía, bomberos, Cruz Rojas y Defensa Civil, donde se realizó el rescate de personas atrapadas de un incendio provocado por el sismo. En tanto, el jefe regional de INDECI, Carlos Nacariano, calificó el simulacro como un éxito, debido a que se notó la participación de la población, así como de los comerciantes que se ubican en esta zona de la ciudad. La gente ha respondido. Yo he podido apreciar que en el interior del mercado han estado perifoneando para que la gente participe en este simulacro, tanto en los dos mercados, acá en San Camilo como en Don Máximo. Ha habido muy buena respuesta y ellos tienen sus rutas de evacuación, su señalización. En ese sentido, en esta zona podemos estar tranquilos. ¿Qué es lo que se ha medido? La participación de la población, se ha medido también el grado de participación que tienen los comerciantes, porque mucha gente no quiere cerrar su negocio, pero en esta oportunidad todos han sido conscientes, han cerrado sus negocios y han participado en este entrenamiento que es el simulacro. La Autoridad de Defensa Civil señaló que en la ciudad se detectaron varias zonas críticas, que en caso de registrarse un sismo de gran intensidad colapsarían, causando incluso pérdidas humanas. El centro de la ciudad es el lugar más vulnerable de Arequipa. El centro de la ciudad es el lugar más vulnerable de Arequipa.